Bueno señores, van a comenzar tirando a Australia, va a ir Galese y va a rematar el número 6, el jugador Martin Boyle, que cuando lo buscó Australia fue lo más peligroso que tuvo el juego. Boyle va a rematar para el equipo australiano, algo le dice Galese, esa guerra de nervios tradicional. Está realmente en buena actitud el jugador australiano, recién ahora va a acomodar el balón para sacar el remate. Galese, que viste totalmente celeste, con la banda blanca del escudo peruano, ya recibe también las indicaciones del árbitro del partido para hacer lo que sabe que tiene que hacer, no adelantarse. Va a tirar el primer penal de la serie, se adelanta, tiró Galese, Galese lo atajó señores. No hay gol ni en los penales en este partido, lo ataja Galese, lo que vale este paradón inmenso del capitán del Perú, una atajada notable, un remate que buscaba el palo derecho, adivinó totalmente Galese. Señores, no pudo Boyle. Y ahora tiran los peruanos, Clavijo. Bien ejecutado, con fuerza. Te dije que Galese tenía que estar en su noche. Y comienza a hacerlo con este paradón impresionante al australiano. Dame una, Polaco, por favor. Va a tirar la palula. La tocó poquísimo en el partido. Va a rematar el zurdo. Se va a adelantar la palula. Ya arrué el penal. El equipo estreno que atajó Galese. Está Redman. Grandote, enorme, y se le mueve. Se va adelantando la palula. Ya luca la palula. Llega a la izquierda. ¡Gol! ¡Gol de Perú, la palula! La palula, ya luca la palula. Tráiganle todos los grandotes que quieran. Pongan un molino en el arco, que yo lo voy a meter igual. Lo engañó totalmente al arquero, que fue al poste izquierdo. Y este jugador, la palula, que hace un trabajo notable durante los 90 minutos, pone en carrera el equipo peruano, Clavijo. Por más golero grande, por más que se mueva, por más que baile, la palula infalible. Bueno, señores. Penal que va a tirar Aaron Moy. El peladito del que hablamos todo el partido. El volante central. Es derecho. Haga esa pala Galese. Se va adelantando. Llega, tira. Gol de Australia. Gol de Australia, el número 13, que jugó un partidazo. Aaron Moy anota el tanto para Australia. Necesitaba Maricari Maricó. Tiro dos y metió uno. Va a venir el segundo penal incaico. Otro penalismo palo. A la derecha de Galese. Tiro bien. No lo pudo contener. Sigue arriba el pilcaico por ahora. Bueno, vamos a ver quién remata en el conjunto peruano. A ver quién viene. Ya está acomodando el balón. Creo que es Flores el que va a rematar. No, el 22, Callens. El zaguero central. El segundo marcador central. Callens va a rematar el penal para los peruanos. No huele una mosca. En el estadio de Loja. Se está definiendo quién va a ser el penúltimo clasificado. Le va a pegar a la pelota. El jugador Alexander Callens. Se va a adelantar Alexander Callens. El número 22. Tiro dos. Tiro dos penales a Australia. Metió uno y lo atacaron el otro. Perú metió uno. A ver si mete el segundo. Dale, Callens es zurdo. Se adelanta. Tira. Gol. Gol peruano. Callens. Como con la mano y en el ángulo superior izquierdo. Golazo. Bueno, va sacando y manteniendo la ventaja. El conjunto peruano se viene a los australianos. ¿Qué dijo? Bien ejecutado por parte de Callens. Arriba. A la izquierda. De este goleo número 12. Que a esta altura. Parece más un inflable. Un muñeco inflable. Que un arquero de fútbol. No sabéis que existir. Vos sabéis que existieron todos. Tenían todo preparado. Como aquel que abre la valija. Y dice esto es para esto. Esto es para el otro. Nosotros tenemos la solución. Tenemos un goleo suplente que ataja a penales. Ni las ve pasar. Mueve los brazos como Ultratón. ¿Se acuerda de Ultratón? Sí. Es que es gomazo. Golero Gachos Bautín. ¿Quién es el que le va a pegar? Súmenme. Se va a adelantar el penal para el equipo australiano. A ver qué pasa con este disparo. Va a rematar. El sujeto es el Goodwin. Que entró en este segundo tiempo. Creo que es él. Creo que es el número 19 del Goodwin. Va a venir el tercer remate penal para los australianos. A ver qué pasa. Tiró izquierda. Gol. 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 Le pegó notable. Arriba Goodwin. Y bueno. Por lo menos. La va pelando el equipo australiano. Que viene abajo. Tiene que rectificar el remate. El conjunto peruano. Ahora que le dijo. Sí señor. Bien ejecutado. Arriba con fuerza. Mucha potencia. Se tiró nuevamente el palo de derecho. Galese. Evidentemente. Ahora comienza la parte crítica. La serie de penales. Va a tirar al vínculo. Jugó un partido memorable. Fue salida todo el tiempo del equipo peruano. Pero viste cómo son estas cosas. Va a tirar el tercer penal. El penal bisagra. Como todos decimos. Pero bueno. Si le pega bien. No hay bisagra que aguante. Está Redman. El grandote. Que no estuvo más lejos de la pelota. Como si estuviera fuera del estadio. Ni la bichón los penales. Pero. Capaz que es un tapado. Y se ataca a los últimos dos. Va a tirar al vínculo. La carrera recta hacia la pelota. Vamos Perú para finanzar. Se lanza al vínculo. Pegó en el palo. Pegó en la base. En el palo derecho. Ni la tocaba el arquero. Voló hacia allí. Pero estaba lejos del postre. La pelota lo quiso entrar caprichosa. Pegó en la base del palo. Y se fue para el otro lado. Lo malogra Perú. Era la chance de ratificar. A ver si lo aprovecha Australia. Qué lástima que lo dijo. El penal. El quiebre. De la serie es el tercero. Y esta vez la víncula. Con toda la responsabilidad. La quiso colocar bien lejos. Cerca del palo. Pero el palo le dijo que no. Va a tirar el número 10. Rastis. Este tenía que agarrar la responsabilidad. Juega poquito. Es lagunero. Pero es muy buen jugador. Va a tirar Rastis. El número 10. Del conjunto australiano. Que tiró 3 y en Bocolos. Perú. Tiro 3. Y en Bocolos también. Va a venir Rastis. El número 10 de Australia. Para tirar el cuarto penal. Se delante Rastis. Tiró. Gol. Gol engañado totalmente. Galicia. Hacia el palo derecho. Entró Mancita. Contra la base del parante izquierdo. Retoma Australia. Lo que había perdido tras el penal. Errado. Primer término. Y bueno. Se empata la serie. Clarijo. Totalmente. Bien ejecutado. Suave. Al palo izquierdo. Se sigue tirando a la derecha Galese. Esta vez buena la ejecución de Rastis. Bueno. Va Tapia. Va Tapia que fue un león. Realmente un león en esa mitad de la cancha. Renato Tapia. El hombre del Celta de Vigo. Va a rematar Tapia. Es el hecho. Ya como lo del balón. Tiro 3. Perú. Buen Bocolosi. Cierro 1. Tiro 4. Australia. Meto 3. Cierro 1. Tiene que ratificar. Le pone la espalda. El arquero Remus. Medio payaso. Se tiene que dar vuelta. Date vuelta ahora cuando va a patiar. Se adelanta. Renato Tapia. Gol. Gol. Gol de Perú Tapia. Con jerarquía de un hombre veterano para estar aquí. Un payaso este. El barbeta del vikingo. Moviéndose para todos lados. No te agarra nada ni con una espátula. Le iba a sacar ahí. Señores. Ahora vamos a ver si puede mantener el conjunto peruano al rematar. Qué bien que le pegó Tapia. Clavijo. Fantástico. Arriba. Por más que se tiró para ese palo izquierdo. Evidentemente la pelota iba adentro. Bueno, atención que ahora hay chance. Chance para Galese. Y la puede aprovechar. Va a tirar Lech el número 7. El delantero. Se va a adelantar Lech. Que gaza por Galese. Vamos por este arquero. Se adelanta Lech. Gol. Gol. La jerarquía. La cruza. La base del peruero derecho. Galese totalmente engañado. Se fue al izquierdo. Bueno, se cumplió el quinto penal de la serie. Después, sí. Si concreta Perú. Iremos a los penales mano a mano. Bueno, ahora el quinto penal lo metió el australiano. Que bien le pegó, Clavijo. Excelente. Le pegó bien al palo derecho. Esta vez de Galese fue al izquierdo. No adivinó la intención. Ahora puede pasar cualquier cosa. Bueno, ¿quién va a rematar? Empecemos por eso. Flores es el número 20. Flores. Sí, señor. Edison Flores. Así es el nombre de este muchacho, creo. Va a tirar Flores. Se va a adelantar. Es zurdo. Toda la responsabilidad para este pibe. La tiene que meter. Redmine sigue haciendo payasada. Lo más lejos es la pelota que estuvo de un arquero a taja penales. Señores, va a rematar el pibe Flores. Vamos, hay un país detrás. Adelanta Flores. ¡Y de izquierda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Perú Flores! Flores son las que le deben caer al Botrija, que con toda la presión remató notable engañando a este arquero a taja penales, que lo más cerca que estuvo de la pelota fue seis metros y medio. Señores, Flores con una gran categoría, como si tuviera una gran experiencia. Ahora vamos de uno a uno. Están empatados hasta en esto. Clavijo, no hay suerte. No se desengancha ninguno. No, no se desengancha. Y Flores con esa responsabilidad enorme de esa pelota que pesaba un quintal, la colocó lejos del arquero que seguía bailando mientras iba a buscar la pelota adentro. Tremendo. Hola Colón, dame una ficha, por favor. En la radio del fútbol, los reportajes son una presentación de Vino Rosés. Ya lo conocés. Bueno, va a tirar a Maybel. Se va a adelantar el morenito número 11 que ingresó en el segundo tiempo. Tiene pinta de crack. Y los crack a veces hacen cosas que realmente es para matarlo. No sé, lo veo picándole un palo, con ganas de hacer algo distinto. A Maybel y su particular peinado en el arco está Galese, mano a mano y por la ficha. Señores, este penal puede llevar a Australia y a la Copa del Mundo. Después tendrá que tirar Perú. Empezamos en la serie de uno. Pero si lo mente Maybel, queda posicionado con las posibilidades que no emboque Perú. Se va a adelantar de derecha. Maybel, gol, gol. Gol, gol con aplomo. Con categoría. Ahora te digo una cosa. No digo de ponerle otro a Galese, pero qué lejos estuvo de agarrar a alguna Galese, Clavijo. Da una mano también. Seguimos de uno y uno, Gustavo. Uno y uno, bien ejecutado por Maybel. Ahí, Galese sigue tirando a la derecha. En la gruna le va a embocar, ¿eh? No, es claro, uno se olvida. Atajó el primer penal y le dio la chance al conjunto peruano. Él después no tuvo nada que ver. Ahora seguimos de uno y uno. A ver quién remata en el conjunto peruano. El siete. Valera. Valera va a pegarle, Zurdo. El número siete, Valera, va a entrar en la pelota. El que entró por Cuevas. Para hablar el árbitro, deben haber pasado. El que se está moviendo y haciendo payasadas. El arquero del conjunto se puso de espalda, hace un bailecito. A ver con este remate. Vamos, Fibes. Va a tirar Valera. El universitario en Perú tiró a Zurdo. Atajó. Atajó el arquero. Atajó Redman. Atajó el arquero de Australia. Uy, yo, man, este es flaco. Atajó el arquero de Australia. Señores, toda la responsabilidad era para el pibe que remató. Y Redman le sale bien. Se había tirado muy mal en los penales. Está Australia en la Copa del Mundo. Festejan con locura. Mientras que los peruanos se quieren morir. Señores, acaba de pasar a través de la ley de los tiros penales el conjunto canguro a la Copa del Mundo de Qatar. Quedando fuera Perú, quedando fuera el flaco Gareca. Quedando afuera a Santín. Que hicieron un trabajo extraordinario. El código penal, que a veces es tan, pero tan injusto para algunos, para otros hay que tener templo para rematar los penales. Deja a este conjunto de Perú afuera y Australia adentro. Fue conservador en los 90, también en los 30 de la larga. Y en los penales, con ese Redman, que parecía más un bufón que un arquero, terminó adivinando y atajándole el penal al jugador incaico. Señores, Australia se mete en la Copa del Mundo. Queda fuera el equipo peruano. Lo decimos con mucho color. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.